¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis saludos? Aquí se ha Opaticinove como se contan del modo carrera Con el Fútbol Club Barcelona y arrancamos con el capítulo número 13 Y antes de empezar como os olvidéis tendréis un enlace de la parte super izquierda Panteco al panel que viene anterior Que por si habéis visto os invita a que le echéis un ojo chicos Y atención porque hoy tendremos partido contra el Sporting Partido contra el Betis Y atención porque estamos ante el último capítulo entre comillas Anterior a 2016, o sea el último capítulo de 2015 En el cual el próximo vídeo que será el día 7 o 8 de noviembre Tendremos el vídeo informativo para que me pongáis todos los fichajes Como ya veréis hoy, contando el capítulo de hoy El de mañana será el último de la semana del modo carrera Que finalizaremos con el Inter de Milán Pero tranquilidad porque posiblemente hagamos más frecuente la serie Fútbol Club Barcelona Ya que me la habéis pedido más Entonces posiblemente cada dos días o cada tres como mucho Tendremos serie Fútbol Club Barcelona Ya veré como me lo monto Y por otro lado sí que es cierto que la del Inter de Milán Como ya dije al principio de la semana del modo carrera Se resentirá un poquito y será cada cuatro, cada cinco días Alguna vez cada tres Pero lo que sí es seguro que tendremos más frecuente Esta pedazo de serie con el Fútbol Club Barcelona Así que ahora sí que sí, arrancamos chicos Y hoy solo van a ganar A todo esto hoy solo van a ganar Porque ya sabéis que hemos tenido, bueno, estos últimos capítulos un poquito duros Y toca reivindicarse, ¿no? Toca dar un golpe encima de la mesa y decir ¡Pum! Aquí estamos nosotros, somos el Fútbol Club Barcelona Y atención que nos acaban de pagar 12 millones 12 millones y eso me da que pensar De que posiblemente ya sepamos cuál es nuestro rival De la UEFA Champions League En octavos el Chelsea O sea, ojita el dato chicos Tenemos toda la liga por delante Tenemos en octavos de la Copa del Rey al Real Madrid Y en octavos de Champions al Chelsea O sea, apaga y vámonos Cómo empiezan los octavos Tanto de una competición como de la otra O sea, increíble lo complicado que pinta esto Pero vamos a ir a por todas Vamos a ir a por el triplete Y yo sé que lo podemos conseguir Como veis, estamos líderes de todos modos Aunque pasó lo que pasó en el capítulo anterior Y llegamos 32 puntos Y Valencia llevaba 30 Así que chicos, hoy se va a ganar Intentaremos hacer goleadas Tanto en este partido como en el siguiente Y bueno, ya lo... Ya veremos qué hacemos Otra cosita importante Que muchos siempre me lo ponen en comentarios Me decís ¿Por qué no te pones nunca la camiseta azul? Chicos, no está Aquí os lo muestro Os voy a enseñar todas las camisetas Y como veis, no sé por qué En 516 no han puesto la camiseta azul Para poderla elegir Así que Tan solo puede alternar Entre la local y la visitante Porque las otras dos las tengo bloqueadas Así que Y para hacerlo más real En teoría Solo podemos alternar Entre la visitante y la local Pero de verdad Que no sé por qué No han metido la equipación La tercera equipación Del Barça La verdad Pero bueno Ahora sí que sí Ponemos la visitante para nosotros Para ello le ponemos la normal Y vamos a sacar la artillería O sea, artillería a muerte Va a salir Neymar Va a salir Suárez Que está recuperado Vamos a quitar a Gundogan Metemos a Natural Vamos a meter a Rakitic También por Pogba Perfecto Dejamos a Mascherano Dejamos a Hummels Quitamos a Brand Metemos Perdón Metamos a Quitamos a Vermalen Metemos a Brand Madre mía que matra banco aquí Dos meses y medio No, mejor metemos a Piqué Mejor metemos a Piqué Dejamos a Alves A Alaba Y quitamos a Ter Stegen Y metemos a Bravo Vale, esto va a ser el equipo que sacamos Por otro lado vamos a subir a Pogba por Gundogan A Robertito por Varane No, perdón Por Vermalen Y nada Pues vamos al ataque Le damos a jugar partido Clásico de 16 minutos Encopado Encapotado, perdón Vamos a ganar Y ahí lo tenemos chicos Partido contra el Sporting Atención que está Halilovic Sería un jugador que podemos Revocar su decisión O traerlo de vuelta En el mercado invernal Lo dejo ahí en el aire Por si a alguien le interesa la idea Y chicos Vamos a ir a ganar Vamos a ir a ganar Ahí tenemos a Gerard Piqué Tenemos a Alves Tenemos una defensa de Gala Tenemos un campo de Gala Y tenemos la delantera Imparable La MSN en acción Hoy quiero que la MSN Sea forjada De nuevo Entre comillas forjada Voy a llamarla de esta manera Porque Hay que ganar Vamos a ver si juega No, no está Halilovic De momento Pero posiblemente Lo saque en la segunda parte Y chicos Hoy me quiero reivindicar En la liga En la serie En todo Ya sabéis que llevamos unos capítulos Un poco chumos Con empates y demás Pero Ha llegado el momento De vencer Ha llegado el momento De meter goleadas Ha llegado el momento De decir Pum Aquí estamos nosotros Y es lo que vamos A buscar Así que Como veis Somos el equipo Más goleador Con 36 goles a favor Muy por encima del Real Madrid Prácticamente a casi 10 goles Y chicos Se levantamos Y en 3 2 1 Sacan ellos Y voy a ir A muerte Chicos Vamos a ganar O sea A decir Aquí estamos nosotros Y venimos a ganar La liga De calle Así que A por todas Bueno Espérate Espérate Madre mía Bueno Pues así Me quiero reivindicar Yo exactamente Quiero que me marquen Primero Porque me gusta Remontar los partidos Me cago en todo Tío Yo no sé Qué pasa últimamente Que siempre La primera Que me llega Gol O sea Un tiro Un gol De momento Empezamos Mal Muy mal Muy mal Muy mal No sé cómo se ha podido colar Pero ha encajado el gol Bravo no ha podido pararlo No ha podido hacer nada Y empezamos perdiendo Ya tenemos que remontar Minuto 2 Por lo menos ha sido muy prontito Y ya está Ahora sí A partir de aquí ya Cabeza Y se van a cagar O sea No puedo permitir esto No puedo permitirlo Vale Ahora Turán Apuramos Apuramos Abrimos ahí para Leo Messi Vamos con Messi Nos metemos en el interior Vamos con Messi Recortamos Abrimos ahí Con Suárez Le pegamos Valor para Rakitic Y vaya mierda de chute Que hizo Rakitic Acabamos No No Acabamos De perdonar De tener De poder empatar Y el señor Rakitic Que ha fallado tío Que ha fallado De verdad Vamos Arda Vamos Arda Abrimos para allá Valor para Bacherano Abrimos para Messi 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 Arda colocada Y paró Y paró el portero Y tenemos córner Vale Estamos llegando bien Vamos perdiendo Pero estamos llegando a tope Estamos llegando a tope El nuevo chute Como no siempre ha tocado un central Vamos a ver el córner Si podemos sacar un golito Macherano Uuuu Iba por el palo y gol Iba por el palo y gol Pero no pudo ser Venga va 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 A tope a tope Vale Vámonos Hummels Vámonos Hummels La picamos ahí para Suárez Suárez Que hizo Suárez Tío Que hizo Suárez Que hizo Suárez Que controles Ese estaba solo Tío Madre mía Como corren Tío Luego decían que este FIFA No era de ritmo Luego decían que este FIFA No no El ritmo no cuenta Los jugadores pillan al resto No te puedes ir corriendo No te puedes ir corriendo Tú Pero el rival No veas Vamos Centrito Suárez Madre mía Nos remató Vamos al Macherano Peleala Peleala Vale La sacamos Balón para Neymar 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 apura Apura Neymar Apura Neymar Hacemos aquí regate Centramos Macherano va a llegar La recupera aquí Rakitic Le pegamos de fuera al área Y para donde el portero Tío Paró de nuevo el portero Como siempre Vale Tiramos en corto Vale Aparece aquí Neymar 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 Sacamos el centro Piqué Otro intento Vamos Joder Tío Es imposible O que macho Vale Adiós para Messi Vamos Neymar Llegará Vaya centro Más malo Suárez Madre mía Tío Madre mía El poste Valora el poste De verdad Increíble Tío Increíble Vale Abriamos para Messi Vamos con Messi Recortamos Recortamos Vamos para allá 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 Le tiramos colocada Y tocó un puto central Como siempre Tío Vamos allá Vamos Neymar Vamos Neymar Sacamos el centro Vamos Suárez No puede ser Macherano Madre mía Tío Pero que coño Está pasando Tío Somos gafes Últimamente O que Oh Que regate Que bien Vámonos Vámonos Madre mía Que jugadita de Messi No me lo puedo creer Tío O sea Increíble Macho Increíble Tío Increíble 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 Ya lo estáis viendo O sea No Ya está todo claro Chicos O sea No es que yo falle Sino que me llegan una Me marcan Y yo es que llego Y no marcan O sea Sus porteros Son increíbles Vamos a ver el remate Por favor No Rakitic Centramos de nuevo Vamos allá Nada Nada Es imposible Venga Y encima se la lleva Vamos Arda Venga ya Tío Si es que estoy tirando 27.433 veces Y no marcamos gol No estamos marcando gol No estamos marcando gol Tío Increíble Datos del partido Ya Datos del partido Ya chicos Totalmente injusto O sea 7 tiros A puerta 53% De la posesión 0 goles Tiros A puerta De Sporting 1 Tiros A puerta 1 Goles 1 Nada más Que decir Vamos A la segunda parte Vamos 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 Revienta Es que es increíble Tío Es increíble Alucinante Tío Lo que se está parando Este portero Alucinante Te lo juro Es que estoy flipando Estoy flipando Vamos allá Suárez No Es imposible Marcarle Tío A este portero No puede ser Madre mía Bueno Bueno Llegaron una Chutan Y por lo menos Nos la paramos Por lo menos No me lo creo No me lo creo No, 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 no Madre mía Madre mía Madre mía Vámonos 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 Que bien Rakitic Que bien Rakitic Abrimos allá Vaya falta Tío Vaya puta falta Macho Menos mal Tío Menos mal Vale Neymar Qué bien Vámonos Vámonos Qué bien Neymar Tú solo Tío Tú solo Ney Tú solo Neymar Tú solo Neymar Tú solo Neymar Tú solo Neymar Madre mía, que es imposible, tío Es putamente Imposible marcarle a este Portero, tío Vale, vámonos, Suárez ¡Suárez! ¡No, tío! Corner, ¿no? Vale, 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 vale Vale, 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 corner, tenemos un cambio, ¿no? Pues venga, vamos a meter Frescura en el campo Y diréis, ¿a quién? Pues vamos a meter a Les Vidal Por Messi, Messi lo quito porque está muy cansado, chicos Vamos a meter también Frescura en el centro del campo y vamos a meter a Pogba Por Rakitic, que Pogba Meta cacaos, pero injustísimo este Resultado, ¿eh? Estoy flipando de lo injusto que está siendo, vale, a ver, vamos con Arda ¡Mételo, Hummels! Que no, tío, que no, que no hay manera Que no hay manera, no hay manera Tío, no hay puta manera De marcarle a este portero, tío Corner, 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 corner Corner, corner, que no sirve Para nada los corners ¡Meter un corner, coño! Que va, es imposible Tío, pero robo, ¿eh? Vaya robo, chicos Vaya robo de partido, tío Yo no sé qué coño pasa con el FIFA Me tiene manía o algo porque no metemos nunca goles, tío Últimamente no metemos goles Estadísticas lo dice todo, tío Trece tiros, diez a puerta y ni un gol Venga ya, tío Venga ya, venga ya y venga ya, tío Qué asco de partido, te lo juro, ¿eh? Qué rabia he pillado Por Dios, de verdad O sea, es que No soy yo, tío Es que es injustísimo O sea No me entra en la mente, tío ¿Qué coño tengo que hacer Para que marque en gol? O que el portero sea tan bueno Es que es imposible Posible de trabajar seleccionado Chile-España Vale, oferta que he seleccionado Rechazo, lo siento Te lo juro, de verdad O sea, es que estoy en estado de Como de shock, por así decirlo Entre comillas Es que me he quedado alucinado Me he quedado alucinado, tío O sea 27.443 ocasiones Y nada Menos mal Que son malísimos El resto porque Están perdiendo como yo O empatando O sea, parece que pasamos por la malracha Todo lo de arriba Pero es que es increíble O sea, voy a armar aquí la inacción Y se van a cagar Se van a cagar Pero vamos Como me llamo Shadow ¿Sabes? O sea, van a flipar ahora Van a flipar en cantidad Vamos a dejar aquí a Rafinha Porque Rafinha No está jugando nada mal Cuando juega Vamos a sacar a Varane Varane va a ser titular a la partida ahora Porque corre bastante Y nos puede venir muy bien Metemos a Bravo Y este va a ser el equipo O sea, no Perdón Este no, Machina No, Gundogan O sea, van a flipar Van a flipar Me han cargado personalmente Que el Betis Le voy a meter 5, tío Le vamos a meter 5 al Betis Pero así de claro Os lo digo, eh Venga, le vamos a Clásimo y Clásimo Despejado Que se prepara el Betis Porque ya no va a pasarlo Del partido anterior Y ahí lo tenemos, chicos Partido de Liga BBVA Fútbol Club Barcelona Contra Real Betis Eh, no es que solo valga ganar ahora Sino que no vale ganar Vale golear solo Solo vale golear, chicos Se ha estado pasando por un mal momento Hay que decirlo Por suerte seguimos líderes Ya que están también pinchando Parece que todos de la clasificación de arriba Están pinchando Y no hay, no hay excusa No hay excusa Hay que ganar sea como sea Y es que se van a cagar O sea, me voy a encargar personalmente De que se preparen De que van a perder De hecho, vamos a empezar con ofensiva Y vamos a ir a muerda Así que, chicos Adelantamos Kun Agüero Por favor, haz algo útil Arrancamos partido, chicos Y... A ganar No, a golear A golear O sea, pero así Claro lo digo, eh A golear Solo vale golear Vale, bien Vamos, Neymar ¿Qué potras están teniendo? ¡Venga ya, tío! ¿Roja? Yo estoy flipando, tío Yo es que me río por no llorar, eh Os lo juro, tío Os lo juro, macho Sacarla, sacarla, sacarla Sacarla, sacarla, sacarla Madre mía Madre mía Y madre mía, eh Vale, qué bien, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi ¡Vámonos! ¡Joder! Pero qué Puyas le pasan a los porteros, tío Son Dios los porteros, tío Se paran todos mis chutes, macho Bueno, primera parada Primer córner que tenemos A ver cómo va Vamos, Neymar Nada, nada Córner, 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 córner Córner y córner Vale, 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 vale Este córner lo vamos a aprovechar un poquito más Este córner me la voy a jugarme a acercar Hacemos recorte Vámonos Vámonos Le pegamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y vámonos, joder Ahí está Minuto 23 Primer gol que marcamos Con un expulsado llamado Ilkay Gundogan Empezamos ganando el partido Y que se preparen O sea Me han cabreado Me han cabreado en la parte anterior Y encima me han cabreado aún más Pero muchísimo Pero muchísimo, muchísimo más No os imaginas cuánto Encima con la expulsión de Gundogan O sea, no voy a permitir nada A muerte voy Vale, vamos allá Balón para Messi Vamos, Messi Centramos para el Kun ¡Mételo! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Pero centrito Que probamos Remató el Kun Y la paró el portero Pero bien, bien, bien Y encima recuperamos Balón para el Kun Recuperamos Balón para el Kun El Kun, el Kun, el Kun El Kun Abrimos ahí el pase largo para Messi Vamos con Messi Vamos con Messi Recorte Recorte Se va a meter muy mal Vamos Cuidado 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 Madre mía Pero bueno El señor Gundogan Así que De momento Tres tiros Tres a puerta Y es un tiro a puerta Así que está bastante equilibrado De momento No merecemos estar ganando nosotros La posición mucho más para ellos Debido a que Somos uno menos Tener en cuenta eso Y nada Arrancamos segunda parte Y vamos a ir a por el segundo Vamos a ir por el segundo Que creo que lo vamos a encontrar Creo que lo vamos a encontrar Y vamos a ganar este partido Vamos No sé si era ya por goleada Porque al tener uno menos Eso se nota Pero Que lo vamos a ganar Me voy a encargar yo Vamos Personalmente Vamos Que bien Alaba Vámonos Pogba 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 Madre mía Siempre uno en medio Siempre hay uno en medio Vale Recuperamos Recuperamos Fora el área Alaba Vale chicos Y como veis Se cambia la elección totalmente Vale He puesto la que viene siendo Un 4 4 2 Aunque es como un 4 2 3 1 Y lo que ha sido Es poner Alguno gana rival Todo Hemos puesto a Wer Una delantea de 3 Lo que un poquito más retrasada Y he puesto a Rakit Y Chipogba Junto con Hummel Si van un poquito más centrados Y luego a Alaba y demás Para que suban con Alves Por las bandas Entonces Mi intención es sacar algún cambio Y puede ser Puede ser Me parece que vamos a poner A Messi delantero centro Y vamos a poner por la banda A Arda Turan Así que ponemos a Messi Confiamos en Messi delantero centro Bueno De SD que está más correcto Y a ver con Arda Turan Y Neymar Así que chicos A ver que tal Vale Vamos a Alaba Vamos a Alaba Vamos a Alaba Vamos a Alaba Sacamos el centro Neymar No me lo creo tío No me lo puedo creer tío No me lo creo Que no Que no tío Que no puede ser macho Es que es alucinante tío No me lo puedo creer Es que no sé que decir ya Me parece increíble tío Vale 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 Abrimos allí Balón para Arda Tírate la larga Tírate la larga Arda Sacamos un centro Balón para Messi No va a rematar Rakitic Abrimos ahí para Pogba De primeras Vámonos Vámonos Y vámonos Joder Joderos tío Que tengo uno menos Y vuelvo a cero Tengo uno menos Y vuelvo a cero Vámonos Minuto 67 Pogba Cañonazo Y tenemos golito Tenemos golito Si 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 Y si Joder Uff No sabéis Como te quedas De a gusto con esto Ni os lo podéis Imaginar chicos Pero bueno Seguimos Con la segunda parte chicos Sacan ellos Y ahora vamos a intentar Buscar el tercero Que no nos marquen sobre todo Y lo más importante Vámonos Que bien Messi Que bien Messi Que bien Messi Que bien Messi Vaya corte No me lo puedo creer O sea He hecho el paso al cuadrado Flojito Para que se la pase a Neymar Y se la pase a Rakitic Será capullo tío La que hemos perdonado La que acabo de perdonar El tercero clarísimo De verdad O sea estoy alucinando Estoy alucinando Con la que La que estamos llegando a cagar No 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 Madre mía Madre mía Valor Larguero La sacamos de cabeza Defensa 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 No me lo puedo creer Venga ya tío Venga ya tío Siempre lo puto mismo Una puta vez y gol tío Venga ya macho Menos mal que voy Ganando el partido Pero espérate eh Espérate que esto no se ha terminado Y la que he perdonado con Messi Me puedo acordar eh Vámonos Balón para Arda Vaya faltita me está haciendo Pero aún no pita nada Arby Me meto me meto con Arda Me meto con Arda Me meto con Arda Venga ya tío Siempre los putos porteros Las paran todas tío Vámonos Final del partido Y tenemos la victoria Con uno menos Con uno menos Y perdonando Porque hemos dado un palo Aunque ellos también han dado un palo Aunque luego su palo ha sido gol Pero hemos dado largueros Hemos tenido ocasiones Una clara El 3 a 0 Que le hemos fallado Con una expulsión Y hemos ganado Ole mis huevos tío Seis tílos a puerta Nosotros ellos tres Un gol Los otros dos tan solo Pero me da igual Me da igual este partido Estoy contento Porque dentro de lo que cabe Con uno menos Hemos ganado un partido eh Hemos ganado un partido O sea Increíble Pero bueno chicos Hasta aquí El capítulo de hoy El próximo partido Ya sabéis que es Contra El Real Madrid Posiblemente Digamos un capítulo En el cual metamos Los octavos enteros Jugamos un partido Y otro Pero tened en cuenta Que el día 7 o 8 Que será el próximo capítulo Tened en cuenta De que será El vídeo informativo Adelantaré unos cuantos Que de hecho Vamos a pasar unos cuantos días ahora Vamos a hacer algún entrenamiento Ya que estamos Pasamos un día Detenemos Y tened en cuenta Que el próximo vídeo Va a ser eso De entrenamientos Vale Si o si Segurísimo va a ser entrenamiento Vale Vamos a poner agüerito Porque quiero Quiero que marque O sea Quiero que suba la media A 88 Estaría muy bien Y ya va siendo hora Así que vamos a ponernos Tampoco me quiero semar aquí Poniéndome los más difíciles Vale Vamos a hacer dos Simulamos los demás Y terminamos el capítulo Porque Ha sido un capítulo Que no me esperaba para nada Que fuera así Vale Me he cabreado bastante Porque me parece injustísimo Lo de hoy ha sido un poco injusto todo Por una parte El primer partido Lo merecíamos ganar De calle O sea Mucho Muy 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 superiores Por encima Pero de cabeza ¿Dónde está el siguiente ejercicio? Me falta aparecer Bueno pues no puedo hacer más Eh... Sí, sí Aquí estaba Vale Muy por encima Muy por encima Muy por encima Muy por encima Pero que muy por encima Del Sporting Pero mi suerte es legendaria Y hemos perdido Y por otro lado Por otro lado Hemos tenido el siguiente partido Que con una expulsión Hemos sabido ganar el partido Increíble Increíble O sea Y hemos tenido el 2 a 3 O sea El 3-0 y demás Pero No se ha podido transformar Pero bueno Vamos a ver ¿Esto qué hay que hacer? ¿Meter goles? Bueno Pues pim pam Vale Ahora se aparta En teoría Me tira el balón Ahora Neymar Llegamos con el Kun Y la paró La paró bravo La paró bravo Vamos a toda potencia Vamos Kun Vamos Kun Vamos Kun Cacao Madre mía Kun Madre mía Kun Es que tarda mucho en correr el Kun Tarda mucho en arrancar Y aquí se frena Y ahí va ¿Veis? Que mal tío Que mal Kun Que mal Que mal El primero parecía todo muy fácil Y ahora de golpe parece bastante complicado Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero Tengo la última Tengo la última Tengo última Pues vamos a intentar meterlo Venga ya tío Puto Kun Vale Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Ya que es cortito Este es el más fácil Digo yo Porque la pillamos muy rápida Y podemos encajarlo rápido Pero ahora que se echa para atrás Y tenemos que arrancar Y salir corriendo Pues se complica un poco más Pero llegamos a marcar el segundo seguido Venga Va 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 Que eso pinta bien ahora Pinta bien Vamos a fusilar a la Bravo Vamos allá al segundo Que mal Joder Quiero apurar Pero se me da un poco así Me ha ajustado Vale Esta viene bombeada Le pegamos Tiene que ser gol Bien 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 Vale Hay que meter los dos que quedan Quedan dos Queda el que queda el intento uno Y el siguiente Madre mía Que floja Pero Vale Perfecto Ese no contaba yo que fuera a entrar Pero bien Y el último tiene que ir a tirar rasa Y tendría que entrar Vale Pues esta va a ir no entra Bueno No está mal No está mal No está mal Una vez Venga Siguiente jugador Que es el Kun Agüero también Vamos a ver si sube de media 88 Que estaría bastante bien Y vamos a regatear unos cuantos sprints Y hacer de todo Así que Cuando me dejes iniciar el partido O sea el entrenamiento Pues vamos a tope Vale Tres Dos Uno Arrancamos con el Kun Me la tiro larga Vamos allá 500 puntos 500 puntos Ahí va 500 Este ejercicio lo voy a hacer la primera O sea lo quiero hacer perfecto la primera Porque últimamente me toca los Este ejercicio ¿Por qué? Pues porque se lía o falla O hace cosas extrañas Vamos No me choco Que bien Tío Que bien Kun Que bien Kun Que bien Kun Vámonos Ahora está aquí Este hombre Este hombre Este hombre Me cago en tu vida Me cago en la puta Tío Siempre igual Tío Siempre igual Siempre igual Luego yo fuera de cámara Y lo hago a la primera Ahora cuando lo estoy haciendo aquí Jugando Grabando y demás Coge y falla O sea Increíble Pero bueno Venga va Vamos a terminar ahora sí 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 No tío No No, 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 no Vamos Vamos Justo 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 Vámonos ¿Quién ganará la máquina a nosotros? Va, venga ya Ahora sapará aquí el cabrón del Kun Bueno No está mal No está mal No está mal Ya me vale Ya me vale Ya me vale Ya me vale Así que Nada más chicos Ahora vamos a ver resultados Simulamos los que quedan Y esperemos que A ver si el Kun sube ahora Bastante un trozo de la medida Con el que saque una En el medio me gustaría mucho Una F, tío Me cago en la puta La peor nota Pero nada más chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Tener en cuenta que El próximo capítulo Que posiblemente sea El 7 o el 8 Tendremos vídeo informativo Sobre los fichajes No me pongáis Nada de fichajes En este vídeo Por favor Nada de fichajes En este vídeo No leeré los de este vídeo Tan solo leeré Los que sean En el próximo vídeo Así que Muy atentos Al día 7 y 8 de noviembre Y nada más Así que Un placer Muchísimas gracias Seáis super gracias Muchísimos Y compartís Y nos vemos En el próximo vídeo Chaita 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 Chaita